Un grupo de 53 exmilicianos talibanes y de exmilitantes del Estado Islámico depusieron sus armas hoy en Jalalabad para unirse al proceso de paz iniciado por Afganistán. Desde hace tres años estos insurgentes atacaban mezquitas, colegios y puentes, perseguían periodistas y colocaban bombas caseras en las carreteras. Pero ahora han decidido dejar atrás todo eso. El excomandante de los militantes del Estado Islámico en el distrito de Nazian de la provincia de Nangarjar, Nur Muhammad Khan, explica que fueron entrenados por los talibanes y que más tarde se unieron al ISIS. Pero una vez vieron que su causa de crear un gran Estado Islámico no era sincera, se decantaron por la paz. Por su parte, el gobernador de la provincia de Nangarjar, Salim Khan Kunduza, agradeció a los 53 su rendición y en especial a los cuatro comandantes regionales de los talibanes que se encuentran entre ellos y que cree son responsables de esta decisión. Protegidos por una amnistía lanzada por el expresidente Hamid Karzai y respaldada por los Estados Unidos en noviembre de 2004, cientos de rebeldes se han rendido como parte de este proceso de reconciliación.